Les voy a contar la historia El sueño de un lindo niño con amor y con cariño De unos padres en Veleso Él demostraba con hecho el amor y la esperanza De ayudar su vieja Taita Al quehacer día tras día De vender su mercancía para llevar a la casa Fue creciendo su intelecto Poco a poco despertó Soldados todos unidos con tristeza y valentía Veían la lejanía a un pueblo agonizante Culpa de los gobernantes que jugaban su gestión Los verdes y blancos son Los partidos desangrantes que mataban día a día A mi querida nación Con sus ideales formó y un gran batallón salió A defender con valor a un pueblo en la opresión Y un gran golpe les dio En el año 92 Objetivo no se dio Y sus manos levantó Bajaron todas las armas porque el golpe fracasó El anteo un pueblo asumió con responsabilidad A la cárcel lo llevaron Con una gran calamidad Los objetivos que nos planteamos No fueron logrados en la ciudad capital Con Belor y Gallardía Fueron contando los días Su salida el espero El día que dijo adiós A esa celda sucia y fría El año 95 Hugo ya me recorrió Caminando pueblo a pueblo Su candidatura nos dio El pueblo alzó la voz Y miró hacia adelante Que morieje comandante Que el soberano parió Por ahora y para siempre Viva la revolución Por ahora y para siempre Que viva la revolución